Que grabemos este incidente, este accidente de tránsito, me ha pedido credencial, le estoy dando mi credencial, me ha pedido mi DNI, igual ha pedido el DNI. No, no me toques, no me toques. Oye, no me pegues, no me pegues. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué me pegas? 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 pegando, me estás pegando, oye, no, es que yo no me voy a quedar así, usted, el sistema policial me ha pegado, tú me has pegado, me has pegado, escudero, subo oficial, tú me has pegado sin ninguna razón, me has golpeado, me has golpeado sin ninguna razón, ya, yo solamente estoy filmando en la vía pública, ya, escudero, escudero, tú me has golpeado, ya, me has golpeado y eres policía y eso no deberías hacer, deberías cuidar a la población, me estoy identificando, ya, me estoy identificando, me has pegado, no, no, o sea, tú si me pegas, tú si me pegas, tú si me pegas, escúchame, te da, estoy en la vía pública, y qué derecho tienes tú porque eres policía a pegarme, qué derecho tienes tú para pegarme, respóndeme usted, señor, qué derecho, ah, me has pegado, ha sonado todo, todo grabado, señor escudero, o sea, qué derecho tienes tú, que porque eres policía tiene derecho a pegarme, ah, la gana, filmar en la calle es dar la gana, no me pegues, no, 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 ah, no me has pegado, ah, no te señalo, porque te señalo, te señalo porque tú me has pegado, de todo esto, policías, cobarde, quién es más cobarde, quién es más cobarde, señor, ah, yo lo tengo, yo lo tengo grabado, yo lo tengo grabado, yo lo tengo grabado todo, cobarde es usted, señor, usted es cobarde, porque tiene uniforme, usted no se ampare, usted no se ampare, que porque tiene uniforme, yo voy a ir con el general, con el general voy ahí, señor, porque usted no debería estar vistiendo el uniforme, ya, usted no tiene derecho a pegar a un ciudadano, yo me he identificado, me ha pedido el señor, muy gentilmente, Quintana lo sabe, él ha visto, y el policía de allá te está deteniendo porque no agregas, para el oficial, yo lo voy a demostrar, yo lo voy a demostrar, yo lo voy a demostrar, señor, ya, porque usted no tiene ningún derecho, porque es policía a pegar a un transeúnte cuando yo, aquí estoy, señor, aquí estoy, aquí está, aquí está, aquí está, no, señor señor, es su oficial, no, usted porque tiene uniforme, tiene derecho a pegarme, yo lo voy a demostrar, yo lo voy a demostrar, a su general, yo ahorita mismo, ahorita mismo, ahorita mismo.